Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Con gusto saludarlos nuevamente por este medio. Para informarles que estoy dejando ahorita la clase 3 de estas preguntas tipo examen de admisión llamada las fijas para San Marcos. Me he basado en la parte del boletín del superintensivo, el primer boletín, con esto ya acabamos todo. Estamos revisando ahí preguntas de estequiometría, soluciones, raciones químicas, balance, también cálculos químicos, que son preguntas fijas muchachos. Así que revise, le aconsejo esto. Aparece el enunciado del problema, póngale pause y usted anote sus datos. Y luego intente hacer la pregunta porque usted ya tiene experiencia, tiene una base de la nole del semestral para poder afrontar esas preguntas. Y luego vea la solución. ¿Está bien? Así creo que va a aprender un poco más. Bien amigos, cuídense bastante en esta cuarentena que estamos pasando, todos a sumarnos y ser uno solo para salir adelante de esta situación. Sí se va a poder, con calma y con tranquilidad. Un abrazo para todos y cuídense mucho. Nos vemos. Bien, la pregunta número 17 nos plantean en el texto tres sustancias, ¿no? Nos hablan de un contexto, pero en sí nos hablan de estas tres sustancias químicas y nos piden su nomenclatura. A ver muchachos, acá hay que recordar que el azufre es un elemento que tiene diversas cargas. Siempre que el azufre esté con el oxígeno en una fórmula, las cargas que el azufre va a presentar posiblemente van a ser la carga más 2, más 4 y más 6. Eso lo voy a encontrar en óxidos, en ácidos y en sales llamadas oxisales. Cuando el azufre, repito, se encuentra con el oxígeno en la fórmula, estas son las cargas que yo debo entender va a tener acá dentro. Una de ellas, claro. Cuando el azufre no está con el oxígeno, por ejemplo, en un hidruro, como este de acá. En una sal, por ejemplo, como esta de aquí. Podría ser también esta. Entonces, cuando no hay oxígeno, el azufre va a manejar no estas cargas. La única carga que el azufre tendrá cuando no hay oxígeno va a ser esta, muchachos. Menos 2 y menos 2. Bien. Es una regla que hayamos recordado. Entonces, acá averiguo, en este primer compuesto que reconozco de inmediato, es un óxido. ¿Cuál es la carga del oxígeno que está actuando ahí? Entonces, la suma debe darme 0. El oxígeno, por regla, es menos 2. Y acá sería menos 6, por lo cual el azufre que tiene dentro carga más 6. Vamos a colocarle su nombre. El primer nombre, llamado nombre Sistemático o IUPAC, es indicando cantidades. Como hay 3 oxígenos y un azufre, este es el llamado trióxido de azufre. Es uno de sus nombres de este compuesto. Ahora, el otro, ya sería el nombre stock. Donde no coloco cantidades, de frente colocamos óxido del elemento respectivo, que es el azufre, y en romanos la carga del azufre, que sería, muchachos, 6. Y el nombre clásico, tradicional, ya sería acabando en oso o en ico. Como acá hay 3 cargas, tipo oso, oso e ico. Acaba en ico, entonces. Y se llamaría, y no se olvida que acá no se pone óxido, se pone anidrido. Es el nombre clásico. Anidrido sulfúrico. Bien, tenemos ahí acá los nombres, uno de ellos debe estar en las claves a buscar. A ver aquí. Reconocemos esta fórmula, amigos, este es un ácido. Los ácidos inorgánicos inorgánicos empiezan con hidrógeno en su composición, su fórmula. Y ahora ahí recordemos, este es muy famoso. Es el llamado ácido sulfúrico. Ya con la práctica y con el tiempo que tenemos estudiando estas cosas, uno debe tener a los ácidos más conocidos en su mente. Este es el sulfúrico. Otro ácido conocido es el lítrico, que es HNO3. Otro, el ácido carbónico, HNOCO3. Ahora, si queremos explicar las reglas, usted diría, el azufre ¿qué carga tiene acá adentro? Bueno, como la suma debe darme cero, sabemos que el hidrógeno tiene carga más uno, el oxígeno menos dos. Menos ocho más dos sería menos seis, el azufre acá tiene carga más seis. Como está con la mayor carga sería HNOCO, pues, ¿no? Y sería ácido sulfúrico. Así. Es el nombre clásico que solamente se utiliza para los ácidos oxácidos. No se emplea otra nomenclatura más, para los problemas de examen. Bien, la siguiente sustancia es una sal. Una sal con oxígeno es una oxisal. Para eso primero se menciona el anión, que es lo que está acá a la derecha, y luego el catión que es el metal. Ahora, ese anión es muy conocido, y hay aniones que usted debe recordar. Por ejemplo, el llamado nitrato. Cuando lea o escuche nitrato, ¿quién es ese anión? Es un anión que es el HNO3 de carga menos uno. De igual forma, el SO4, este grupo, es un anión conocido, ¿cómo se llama esto, muchachos? El sulfato. Y todo ese grupo tiene carga menos dos. Ese es muy conocido, hay que manejarlo desde siempre. Y se llama, muchas veces, el sulfato. Ahora, para la parte del catión hay dos posibilidades. Que le coloquemos nombre STOCK o nombre YUPAC. ¿Cuáles son las cargas del hierro? El hierro tiene dos cargas, ¿verdad? Que son cargas más dos y más tres. Como la suma debe ser cero y todo esto es menos dos, por lo cual el hierro acá sería más dos. Está con la carga menor. Se podría poner así, sulfato de hierro y en romanos la carga del hierro, que sería dos. Es una posibilidad. O si no, con nombre clásico, como está con el menor, sería cabal en oso. Se llamaría sulfato ferroso. Bien, amigos, ahí están los nombres. Veamos cuál sería la clave. Y la respuesta, muchachos, sale la ley. En la pregunta número 18, nos plantean tres reacciones. Y nos piden que evaluemos si está bien la relación entre el tipo de nombre que le han puesto a cada una de ellas. En la primera nos proponen esta reacción y nos dicen si va a ser una relación de adición, irreversible y además redox. Se llama de adición, eso es verdadero, porque tenemos dos lactantes y un solo producto, ¿no? Cuando había dos lactantes o quizás tres acá a la izquierda y un solo producto a la derecha, eso era de adición. Por lo cual la primera está correcta. Luego nos dicen que va a ser irreversible. Claro, las tres son irreversibles. Eso se va a observar, muchachos, en la flecha. Cuando la flecha tiene un solo sentido, se llama irreversible, ¿no? Que ellos van a convertirse en producto y ahí quedó el proceso. Ya si hubiese doble flecha, eso significa que el producto también regresa a devolver reactante, ¿no? Forma producto y esta a su vez regresa al reactante. Se llama reversible. Como solo hay una flecha, son procesos irreversibles. Y ahora nos dice además que va a ser redox. Para que sea redox, tiene que haber cambio en el estado de oxidación. A ver, si usted analiza, acá el oxígeno tiene carga cero y acá dentro tiene la carga menos dos. El oxígeno a la carga la ha disminuido, eso se llama reducción. Por otra parte, acá el nitrógeno, si lo observamos, tiene carga menos dos, carga más dos, ¿verdad? Y acá el nitrógeno tiene carga, acá sería menos cuatro, el nitrógeno acá más cuatro. De carga más dos a carga más cuatro, la carga aumenta. Esto se llama oxidación. Por lo cual se es redox. Entonces decirle que va a ser de adición, que es irreversible, y además que es redox, en este caso es verdadero. Vamos a la segunda. Nos plantea esta reacción química y nos dice que verifiquemos si va a ser de sustitución simple o desplazamiento simple, y además va a ser redox. Acá no nos piden dos casos. Es una reacción de sustitución simple. Claro, en estas reacciones, en los reactantes, el elemento que estaba libre, que acá es el oxígeno, sustituía a uno lo que estaba ahí dentro, en el otro compuesto, ¿no? Entonces, acá el oxígeno, por ejemplo, ha sacado de su sitio al elemento nitrógeno y ha quedado solo él, y ahora el oxígeno ocupa su lugar y con el H forma el agua. Entonces, esto sí es una reacción mucho llamada de sustitución simple o también llamado simple desplazamiento. Así también se le puede llamar. Y no dice nada más que verifiquemos si es redox, igual que el anterior. El oxígeno tiene acá carga cero, acá tiene carga menos dos, la carga disminuido, esto se llama reducción. Por otro lado, vayamos al amoniaco. En el amoniaco, el hidrógeno tiene carga más uno, como sabemos, por la regla. Acá hay más tres, en nitrógeno acá sería menos tres. Y acá el hidrógeno que está solito, puro, es cero. De menos tres a cero la carga aumenta, eso se llama oxidación. Por lo cual también sería correcto, también sería redox. Bien, vamos a la tercera. En esta nos dice, así como está escrito la reacción que evaluemos, si es de descomposición, endotérmico y redox. De descomposición, ¿cómo se llamaba o cómo se identificaban esas reacciones? Porque a la izquierda tiene un solo reactante. Y profesor, este de acá, este Q, ¿qué es? ¿Ese Q significa, amigos? Ese es calor. Ese es calor o energía, ¿no? Ya, eso es una sustancia. Tenemos acá a la izquierda una sustancia, la cual se ha descompuesto en dos sustancias más. Cuando ocurría eso, ¿no? Un solo reactante y a la derecha dos o más productos, eso se llama descomposición. Por lo cual la primera está correcta. Dice además que va a ser una reacción endotérmica. Una endotérmica es aquella que absorbe calor. Y el calor se escribe a la izquierda. Y acá está a la izquierda, por lo cual esa sustancia ha recibido calor y se ha convertido en lo que está aquí. También sería una endotérmica. Y finalmente lo dice si va a ser redox. A ver, evalvemos como ya lo hemos hecho. La plata, la única carga que tiene cuando está combinado es más uno. Y acá tiene carga cero. La plata de más uno a cero, su carga la ha disminuido, por lo cual esto es una llamada reducción. Por otro lado, el oxígeno que acá adentro tiene carga menos dos. Acá está cero. La carga, como ven, ha aumentado el oxígeno, eso se llama oxidación. Por lo cual también sería redox. Entonces muchachos, las tres claves son correctas, por lo cual la respuesta vendría a ser la D. A ver muchachos, en esta pregunta aquí en la número 19, nos hablan de una reacción química como la ve ahí, y pide que indiquemos verdadero o falso. Viendo lo que plantea, nos habla de agente reductor, agente oxidante, y eso ya tiene que ver con ecuaciones redox y su respectivo balance. ¿Qué hacemos acá primero? Vamos a determinar qué elemento se oxida y qué elemento se reduce con las cargas. Acá tenemos al amoníaco, donde el H tiene carga más uno, por lo cual el nitrógeno tiene carga menos tres. En el ácido sulfúrico, que ya hemos visto en un problema, el azufre acá adentro tiene carga más seis. Ahora vamos a la derecha para ver cómo aparecen los elementos. El azufre, está solito, tiene carga cero, y acá en el ácido lítrico, haciendo la suma de cargas que nos da cero, el nitrógeno tiene carga más cinco. Bien, ya tenemos los elementos que van a cambiar de valor en carga, y con eso trabajamos los procesos. El nitrógeno de carga inicial menos tres, está pasando a carga final de más cinco. Como la carga está creciendo de valor numérico, eso como se denomina, muchachos, es la llamada oxidación. Por otro lado, el azufre de carga inicial más seis, está pasando a carga final cero. Si la carga disminuye, eso se llama, muchachos, la reducción. Ya tenemos acá los procesos de la reacción. ¿Qué hacemos ahora? Nos engarramos de vigilar que los átomos que han cambiado de carga están en la misma cantidad. Un nitrógeno, un nitrógeno, está todo bien. Un azufre, un azufre también está bien. Ahora vamos al siguiente punto que es hallar los electrones perdidos y ganados, para lo cual restamos las cargas de los elementos. A ver el nitrógeno. Menos tres, menos cinco, y sale por acá, muchachos, ocho electrones perdidos. En la reducción, seis menos cero, sería seis electrones ganados. Esa cantidad de electrones tenemos que igualarla, porque siempre lo he perdido y lo ganado debe ser igual. Y tenemos que multiplicar a dos números por la cantidad más pequeña posible que los haga iguales. Y acá sería, si estamos de acuerdo, por tres y acá por cuatro. Ahora sí sería correcto decir tres por ocho, veinticuatro electrones perdidos y veinticuatro electrones ganados. Esos números de rojo ahora se vuelven coeficientes. Este tres viene acá adelante, acá también. Este cuatro viene por acá adelante y viene acá también. Al final ya lo que hacemos es un tanteo, ¿no? A ver acá, muchachos. Tres nitrógenos, tres nitrógenos, cuatro átomos de azufre acá también. El H, acá tenemos tres por tres, nueve hidrógenos. Cuatro por dos, acá sería ocho. Nueve más ocho sería diecisiete. Como acá tenemos ya tres, nos falta catorce. Por lo cual acá colocamos, estamos, atentos muchachos, siete aguas, ¿no? Siete por dos, catorce. Más tres, diecisiete. Como acá ya está presente. Y el oxígeno, lo final debe estar balanceado. Cuatro por cuatro, dieciséis. Acá tres por tres, nueve, más siete, dieciséis. Balanceada la ecuación. Bien. Ahora con esto vamos a proceder a responder. La primera nos dice, el amoniaco es el agente reductor y el ácido sulfúrico va a ser el agente oxidante. Veamos. Si este reactante se oxida, a lo que se oxidaba se llamaba el agente reductor. Bien. Si este reactante se reduce, se le llama el agente oxidante. Por lo cual la primera alternativa es verdad, es correcta. La uno, muchachos, está bien. Vamos a la dos. Dice, se transfieren veinticuatro moles de electrones para formar cuatro moles de azufre. A ver, acá en total, en todo el proceso, tenemos veinticuatro moles de electrones que se han transferido, ¿no? Veinticuatro perdidos, veinticuatro ganados. Bien. Ahora nos dice, para formar cuatro moles de azufre, ¿a qué está justo? Miren. Cuatro moles de azufre se ha requerido veinticuatro moles de electrones. Bien. También podemos decirlo, para formar tres moles de ácido nítrico, se ha requerido la transferencia de veinticuatro moles de electrones. Para que se consuma tres moles de amoniaco, que está allá a la izquierda, se ha tenido que transferir veinticuatro moles de electrones. Bien. Todo se relaciona con esa cantidad que hemos igualado en lo que son moles de electrones. La dos también sería verdadera. Y la tres dice, la forma oxidada es el ácido nítrico y el coeficiente del agua es siete. Como el ácido nítrico es un producto y ha salido de la oxidación, se le llama forma oxidada. El azufre que ha venido en la reducción se llamaría forma reducida. Además, dice que el coeficiente del agua vale siete y es verdad, vale siete. Por lo cual, muchachos, todo está correcto. La clave sería la C de casa. Bueno, muchachos, en esta pregunta nos plantean sobre el hidrato de sodio y nos dan tres alternativas para verificar ciertas relaciones de cantidad. La primera dice, si vendríamos de esta sal ciento setenta gramos, estaría presente uno coma dos por esa la veinticuatro átomos de sodio. Verifiquemos eso. Como yo tengo aquí la masa de toda la sal, de todo el compuesto, y quiero averiguar dentro de ese compuesto cuánto hay un elemento, puedo hacer esta solución. Voy a determinar, muchachos, primero las moles de toda esa sal. Las moles de toda esa sal se calcula como la masa en gramos entre la masa molar. La masa en gramos, acá la tenemos de ciento setenta gramos. Y la masa molar, lo podemos hallar con los datos del problema, veintitrés más catorce, más dieciséis porque es cuarentiocho, es ochenta y cinco. Entonces, dividimos masa en gramos, y estamos tomando este dato, que el problema da, entre ochenta y cinco. Y salga, amigos, dos moles. ¿Listo? Ahora, como tengo las moles de la sal, puedo multiplicar por los subíndices de cada elemento y sacar las moles de los átomos. Por ejemplo, ¿cuántas moles de sodio habría en esta sal? Si tengo dos moles de todo, dos por uno, tendría, muchachos, dos moles del elemento sodio, de sus átomos. Si me preguntarían por el oxígeno, dos por tres, seis moles de átomo de oxígeno. De nitrógeno, dos por uno, dos moles de átomo de nitrógeno, ¿bien? Ya tenemos este. Ahora, ¿qué decimos? Bueno, estas son las moles del átomo. Ahora vamos a hallar su cantidad. ¿Recuerdas cuánto era una mol? ¿A cuánto equivale esa cantidad? Muy bien, al número de abogado, o sea, seis por ese a la veintitrés. Que podemos decir que dos moles equivale a esto. Número de átomo de sodio igual a dos veces la mol, que es seis por ese a la veintitrés. Seis por ese elevado a la veintitrés. Si operamos estos muchachos, nos sale doce por ese a la veintitrés, lo que es igual a uno coma dos por ese a la veinticuatro átomo de sodio. Sería la primera entonces, verdadera. En la dos nos dicen así, muchachos, si tuviéramos cinco moles del compuesto, habría contenido nueve por ese a la veinticuatro átomo de oxígeno. Similar. Ahora tenemos acá nosotros cinco moles de la sal, de todo el compuesto. Como hemos dicho, si tengo la mole del compuesto, puedo sacar las moles de los átomos que están dentro. ¿De qué forma? Solamente multiplicando. Cinco por tres, y tendríamos que las moles de átomo de oxígeno es quince, quince moles. Como me están preguntando por el número de átomo de oxígeno, sabemos que una mol equivale a una cantidad de seis por ese a la veintitrés. Quince moles sería multiplicarlo por eso nada más. Quince por seis, por ese elevado a la veintitrés. ¿Cuánto es quince por seis, muchachos? Sale eso noventa, ¿verdad? Noventa por esa a la veintitrés, o lo que es lo mismo, nueve por diez elevado a la veinticuatro átomo de oxígeno presentes. Eso no decía, por lo cual esto es también verdadero. Vamos ahora a la tercera y última alternativa. Nos dice acá, amigos, existen cuatro coma ocho por esa a la veinticuatro iones totales, iones totales, en cuatro moles de unidad de fórmula de la sal. Interesante. Nos están proporcionando acá cuatro moles, cuatro moles de esas fórmulas de la sal, del compuesto total. Y nos dice que verificamos en esas cuatro moles si la cantidad de iones que están acá presentes es cuatro coma ocho por esa a la veinticuatro. Ahora, díganme usted a ver, por favor, cuáles son acá los iones. Ya no me va a decir, profesor, acá el ion, los iones son el sodio más uno, el nitrógeno más cinco y el oxígeno menos dos. Porque ahí sí la valoran, jóvenes, no son los iones de la sal. Esta sal tiene solo dos iones, que es un catón y un anión. ¿Y cuáles son esos iones? Estamos hablando acá del sodio, de carga más uno, ¿estamos de acuerdo? Y del nitrato, que mencioné hace un ratito, de carga menos uno. Esos son los dos iones de la sal. Un ion monatómico y tiene un ion poliatómico, pero solamente hay dos iones. Vamos a sacar a ver las moles de cada uno de los iones. Cuatro por uno, habría cuatro moles de iones sodio más uno. ¿Cuántos nitratos hay acá? Uno también. Cuatro por uno, cuatro moles de iones nitrato. Por lo cual en total tendríamos ocho moles totales de iones. Como nos preguntan la cantidad de iones, similar a lo que hemos hecho. Una mol sería seis por esa a la veintitrés. Ocho moles, lo multiplicamos, ocho por el número de abogado. ¿Bien? Operando mucho de estos seis por ocho, cuarenta y ocho, por esa a la veintitrés. Lo que es igual a decir cuatro coma ocho, por ese elevado a la veinticuatro. Y acá nos dice justo esa cantidad. Bien, por lo cual la tres también es verdad, todo es correcto. Y la clave, marcamos la A. En esta pregunta, ahora tenemos una reacción, nos dice el texto de combustión completa, en la cual va a participar 36 gramos de glucosa. Y además, en presencia de 50 gramos de oxígeno gaseoso, que es el O2. Nos pide que determinemos cuál es la masa en gramos del reactivo en exceso que no reacciona. Y además, cuáles son las moles producidas del óxido ácido. Lo producido está acá. ¿Cuál es el llamado óxido ácido? Es este de aquí, ¿no? Entonces nos preguntan cuántas moles de este óxido ácido, óxido de carbono, se han formado. A ver, vamos a hacer acá lo primero que es reconocer que es una pregunta de estequiometría. Y esto necesita primero un balance de la ecuación por tante. Voy a hacerlo de frente, muchachos. Acá colocamos 6, 6 y 6. Acá solamente 1. Una vez que tenemos la ecuación balanceada, ahora recordamos la teoría que decía de esta manera, ¿no? Cuando yo tengo acá mis dos reactantes como dato, lo que tengo que hacer de inmediato es hallar el reactivo limitante y el reactivo en exceso. Bien, vamos a hacer eso. El reactivo limitante sería, como recordamos, acá el reactante que se consume por completo. El exceso ya sería aquel que está en una cantidad mayor a lo requerido, por lo cual va a sobrar en la reacción. ¿Qué hacemos para eso? A cada cantidad que nos dé el problema como dato, lo dividimos entre lo que da la ecuación. Para eso yo requiero la masa moral de estas sustancias. A ver, la masa moral de la glucosa, sumando los datos, es 180 y la masa moral del oxígeno es 32. Vamos a dividir de cada reactante el dato que no da el problema entre lo que da la ecuación. Acá, según la ecuación, según las proporciones, estamos trabajando con 180 aramos. Y el otro reactivo, 6 por 32, y saldría, amigo, 192. Ahora, dividimos estas expresiones y sacamos los resultados. A ver, haciendo unos cálculos, encontramos que esto va a ser menor. Acá sale 0,2 y acá sale 0,2 y algo más, y tiene más valores. Por lo cual, esto va a ser menor. ¿Qué concluimos? Que la glucosa es el llamado reactivo limitante. Quiere decir que los triglicéramos de esta sustancia completamente reaccionan para fumar el producto, y el que saca mayor valor de esta operación es el llamado reactivo en exceso. Quiere decir que en estos 50 gramos no todo reacciona. A ver, podemos responder lo que primero pide, que es averiguar cuánto el exceso no reacciona. Para eso aplicamos acá la estequiometría. Como un reactivo limitante completamente reacciona, vamos con eso a hacer el cálculo de cuánto ha utilizado el oxígeno. Por estequiometría acá, muchachos, 180 gramos de glucosa reaccionaría con 6 por 32. 192 gramos de oxígeno. Y si ahora tenemos 36 gramos de glucosa, ¿con cuánto de oxígeno reacciona? Y haciendo los cálculos, muchachos, encontramos que Sx, que es la parte que ha reaccionado del oxígeno con el reactivo limitante, es igual a 38,4 gramos. Y como usted tenía 50 gramos, ¿qué tenemos que hacer para encontrar el exceso? Simplemente tenemos que restar 50 gramos menos lo que ha reaccionado que es 38,4 gramos. Y esto nos sale 11,6 gramos de oxígeno que no reacciona. Ahora, nos falta responder la mole del óxido ácido, que es el óxido de carbono que se ha formado, con la glucosa, ¿no? Que es el imitante. Hacemos esto, muchachos. 180 gramos de glucosa formaría 6 moles, 6 moles de CO2. Y si ahora tenemos 36 gramos de glucosa, ¿cuántas moles de CO2 saldría entonces en esa reacción? Haciendo la operación, la regla es simple, la mole de CO2 que se obtendría sería 36 por 6 entre 180. Y sale, amigos, 1,2 moles. Por lo cual la clave sería entonces 11,6 gramos de oxígeno que es oro y 1,2 moles de CO2 que se ha obtenido. Y marcamos la clave B. Bien, vamos a esta pregunta, muchachos. En esta pregunta nos hablan del freón 12, que es este producto y que se forma mediante esta reacción. ¿Dónde participa el HF con 90 gramos al 90% de pureza? Y el tetacloro de carbono, que es otro reactante, con 364 gramos. Si en esta combinación se ha obtenido al freón con esta masa, determine el rendimiento de la reacción. Bien, para esto, muchachos, primero verifiquemos que la ecuación está balanceada. Y ya nos ha dado la ecuación balanceada. Ahora por la teoría. El rendimiento es una expresión matemática, es un porcentaje que se calcula de esta manera, ¿no? Bueno, arriba se coloca la llamada cantidad real, en la parte inferior la conocida cantidad teórica de la sustancia y esto por 100%. Es el rendimiento de una reacción. Cantidad real de la sustancia sobre la cantidad teórica por 100%. Pero, de nuevo, la teoría. ¿El rendimiento a quién le corresponde siempre? Le corresponde a un producto. Entonces, este rendimiento tiene que ser calculado por uno de los productos. Como él no tengo dato, y de él sí, ese rendimiento le corresponde entonces a este freón. Ahora, de ese freón, el cual me cede para hallar el rendimiento, yo ya tengo una cantidad. Esa cantidad me lo ha proporcionado el problema. Bueno, esa cantidad del producto con el cual voy a hallar el rendimiento, ¿cuál es? ¿La cantidad real o la cantidad teórica? Muy bien, esa es la cantidad llamada, muchachos, real. La cantidad teórica nosotros lo sacamos por los cálculos de la estequiometría. Voy a hacer operaciones estequiométricas y lo que saque de este producto será lo teórico. Lo real será como dato, cuando hablamos de rendimiento. Ahora, para esto tenemos acá los reactantes. ¿Y qué tenemos que hacer de inmediato? Hallar el reactivo limitante y con él trabajar para calcular en la masa el producto formado. Tenemos que primero ver la parte pura aquí. Acá es claro el problema. Tenemos al fluoruro de hidrógeno, 90 gramos de sustancia a 90% de pureza. Por lo cual, lo que solamente le corresponde a la parte pura y es lo que reacciona, es 90% de 90. ¿Y cuánto es eso? 81 gramos. Entonces, 81 gramos es en sí lo que yo voy a utilizar del HF. Porque dice 90 gramos, pero con esta pureza nada más. Y la parte pura es lo que me interesa. Los 9 gramos restantes serán sustancias inertes que no reaccionan, impurezas contaminantes. Listo. Ahora, como ya sabemos, apenas yo tenga mis dos reactantes como dato, hay un reactivo limitante. Tengo que dividir ese dato de cada reactante entre lo que da la ecuación. Como son masas, entre masas tengo que hacer la división. Y para eso, acá yo requiero las masas morales, que el problema nos da. Acá la masa molar es 20 y acá, muchachos, es 154. Bien, vamos a hacer la división entonces. El dato de la pregunta que es esto entre lo que da la ecuación. 2 por 20, acá se viene a dividirlo, muchachos, entre 40. Aquí, 1 por 154, entre 154. En esta pregunta, son cálculos con muchos decimales. En un examen de admisión viene con cantidades más exactas para la división. Así que, no se preocupen, acá tendrán que hacerlo con calculadora porque sea rápido. En un examen de admisión viene con cantidad más fácil de operar. A ver, acá, amigos, sale 81 entre 40, la cantidad de 2. Coma, cero, veinticinco. Y aquí, 364, 354, nos sale 2,36. Ya sabemos qué significa esto. El que salta menor valor es el llamado reactivo limitante. Con él nos quedamos. Y el que salta mayor valor es el exceso. Ya está. Me quedo con mi limitante y con él voy a calcular la masa de este producto que va a salir. Y como ya lo calculé, se llama teórico. Está bien, pero siempre con el limitante se trabaja. Con él me voy a quedar con sus 81 grados, ¿no? Con la parte de este producto. Entonces, hacemos acá una relación estequiométrica. Como tengo masa en el reactante limitante, que es 81 gramos. Y quiero la masa de aquí, hago relación de masas. ¿Bien? A ver, 2 por 20 sería... 40 gramos del HF formaría uno de estos, la masa molar de estos también da todo el problema, y es igual a 121, entonces, 40 gramos del HF formaría 121 gramos del llamado freón, y ahora tenemos 81 gramos de ese reactante porque es la parte pura, ¿no? ¿Cuánta masa se obtiene del freón? Bien muchachos, esto nos sale aproximadamente 245,0, como hemos calculado la masa del producto formado con el limitante aplicando la estequiometría, esto se dice que es una cantidad teórica, miren amigos, entonces ahora sí, despejamos en el rendimiento de la reacción, sería la cantidad real, que es 196 gramos, entre la cantidad teórica, que va a ser 245, y esto lo multiplicamos por 100%, y la cantidad que nos sale muchachos es 80% de rendimiento, ¿listo? La clave, la D. Bien muchachos, esta pregunta nos dice, el dióxido de carbono es un gas invernadero y es captado por plantas para la fotosíntesis y todo eso, bueno, si se tiene 4 moles de dióxido de carbono, está clarito el término, la fórmula también, a condiciones normales, este término es muy usado, como ahora vamos a ver, en un recipiente rígido, bien muchachos, al decirme esto, yo entiendo que estas 4 moles de gas están encerradas en un recipiente de paredes que no se mueven, son paredes de acero, paredes de vidrio, que por más que yo añada más y más y más gas, esas paredes no van a expandirse, porque son rígidas, inmovibles, ¿está bien? No es como tener un globo donde si colocamos más y más gas, su tamaño va creciendo, o si sacamos gas, el tamaño del recipiente va disminuyendo, esto es rígido, paredes que no se van a mover, un tamaño definido. Continuemos con la lectura, y a este recipiente se le realiza un proceso de transferencia de calor, hasta que la presión va a ser de 1520 milímetros de mercurio, determine la nueva temperatura en grados centígrados que alcanzó en la condición final. De saber muchachos, entendemos esto del problema, tenemos el gas CO2 en condiciones normales al inicio, en un recipiente rígido, y una cantidad de 4 moles, se va a realizar una transferencia de calor, un cambio energético a ver acá en el sistema, y de tal forma que esto va a quedar ahora con una presión de 1520 milímetros de mercurio. Nos dice cuánto es la temperatura de la condición final, de acá, de la etapa última. A ver, acá hay la respuesta de esto, cuando hablamos de condiciones normales, ahí entendemos que hay dos datos definidos, ¿verdad? Cuando un gas se encuentre en estas condiciones, ¿me pueden decir cuánto es la presión? ¿Recuerdan? Muy bien, es una atmósfera. ¿Y la temperatura cuánto es? 273 K. Estos son datos definidos cuando me hablan de condiciones normales. Ahora, esto es el inicial. ¿Podríamos decirme al final cuánto es la presión, pero en atmósferas? Claro, no se olvide que una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. Justo acá yo tengo el doble de 760. Entonces, muchachos, esta presión equivale a decir dos atmósferas. ¿Bien? Ha cambiado la presión de una atmósfera, que es condiciones normales, ahora aquí a dos atmósferas. ¿Bien? La pregunta es, ¿cuándo es la temperatura final? Bien, muchachos, acá creo que nos damos cuenta que las moles de gas no van a cambiar. Si acá había cuatro moles de gas, acá también hay cuatro moles de gas. Y si ustedes se percatan, muchachos, también entendemos que el volumen no cambia. Es que es un recipiente rígido. Y si la capacidad de ser resistente, su volumen, era 8 litros, acá también al final, el volumen se mantiene igual. Entonces, al haber hecho este cambio de 1 hacia 2, me doy cuenta que no han cambiado dos cosas. La cantidad de gas y el volumen del gas. Cuando hay datos que se repiten en un gas, en un momento inicial y final, lo que se podría hacer, muchachos, para operar esto, es hacer pavo ratón. Al inicio, pavo ratón es esto, del inicio. Y en el momento final, pavo ratón también se puede escribir, ¿no? Presión 2, volumen 2, R, temperatura 2 y moles 2. Como hay cosas que se repiten, una forma práctica de hacer esta operación es dividir las ecuaciones miembro a miembro. Al hacer eso, botemos lo que se repite, que es constante, R, es una constante de los gases, el volumen, porque es el mismo recipiente rígido que no ha cambiado su tamaño, su volumen, y las moles. Es la misma cantidad de gases que tenemos en los lugares. Y nos quedaría esto, ¿no? P1 entre presión 2 es igual a temperatura 1 entre temperatura 2. Si lo acomodamos, sería así. Presión 1 entre temperatura 1 es igual, esto pasa arriba. Presión 2 es de temperatura 2. Y acá sacamos la ley empírica de Gay-Lussac, que se establecía cuando el volumen del gas era el mismo y también su cantidad sumadas a sus moles, ¿no? Y se cumple esto. Pero si no se recordaba la fórmula de Gay-Lussac, el llamado proceso isocórico, pueden dividir las ecuaciones miembro a miembro y les queda eso. Solamente reemplazo y se acabó. Presión 1 sería 1 atmósfera. Presión 2 es 2 atmósferas. Temperatura 1, por favor, acá todo en Kelvin. Acá hay 273 Kelvin. Y acá queda como icónita la temperatura 2. Operando esto, amigos, que está directo, sale 546 Kelvin. Pero, nos están pidiendo nosotros la temperatura en grados centígrados. ¿Cómo convertimos Kelvin en grados centígrados? Le restamos 273 y nos sale justo, muchachos, 273 grados centígrados. Clave, clave. ¿Cómo convertimos en grados centígrados? ¿Cómo convertimos en grados centígrados? Bueno, muchachos, vamos a una pregunta más que nos dice así. El dinitrógeno, que va a ser el llamado N2, este es el oxígeno gaseoso, está presente en el aire. Es un gas que está en gran cantidad. Es usado en la formación de amóniaco. Bueno, es una aplicación. Luego dice, un recipiente contiene 82 litros de nitrógeno molecular. Es él, ¿no? El nitrógeno molecular es el N2. A 3 atmósferas de presión. Y además a una temperatura de 300 Kelvin. Calcular el número de átomos de nitrógeno contenidos en el recipiente. Y a la vez es interesante. Y acá cometen grandes errores. Vamos a analizar con los datos. Nos dice que este gas de nitrógeno, nitrógeno gaseoso molecular, lo tenemos en un volumen igual a 82 litros. Bien, acá digamos que lo tenemos encerrado. Aquí está el nitrógeno molecular L2. Y además tiene una presión que equivale a 3 atmósferas. Y la temperatura a la cual se encuentra sometido va a ser de 300 Kelvin. Bien, nos está preguntando, amigos, cuál es el número de átomos de nitrógeno que están contenidos en este volumen del gas. De inmediato, usted identifica que si tiene temperatura, volumen y presión, aplica la ecuación llamada pavorrapo. Entonces vamos a aplicar acá para este gas la ecuación universal que es muy conocida, ¿no? Por todos nosotros. Vamos a despejar los datos. Prensión de 3 atmósferas. El volumen en litros es 82. El R, ¿cuánto vale? Está como dato, ¿no? Está como dato. Cuando la presión se encontraba en atmósferas, R tenía el valor de 0,082. La temperatura en Kelvin, y acá la tenemos de frente, va a ser 300 Kelvin. Y nos quedaría, como incógnita, amigos, las moles del gas. Las moles del gas nitrógeno. Las moles de esta sustancia N2. Vamos a operar. Acá sí la operación está rápida y está sencilla. A ver, hacemos esto. Acá tercia de 3 va quedando 1. Acá quedaría, muchachos, 100. 100 por 0,082 saldría 8,2. Pasa acá a dividir y quedaría 10. Entonces estamos de acuerdo. Ahora la operación, que no está complicada, la mole del gas nitrógeno sería 10 moles. Nos dicen cuántos átomos hay. Le saco un error, sería el siguiente, ¿no? Como dice el profesor, mire, ya tengo 10 moles. Si quiero saber la cantidad de átomos, una mole es 6 por esa a la 23. Y multiplica el joven. Nos dice, número de átomos, profesor, 10, porque la mole es 6 por esa a la 23. Y acá tendría ya una cantidad que vendría a ser 6 por esa a la 24. Y hay clave. Y marcaría la C. Pero estaría mal. Porque una cosita, muchachos. Estas moles que tenemos acá son moles de N2, de molécula. No son moles de átomos, ¿está bien? A ver, cuidado con esto. Estas 10 moles que usted tiene son 10 moles de N2. ¿Y qué es esto de acá? Es molécula. Está usted determinando, estamos acá determinando, muchachos. Esa cantidad de moles de 2 átomos juntos. ¿No? Esta es molécula, pues. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sacar las moles de átomos. ¿Cuántas moles de átomos nada más hay? Como hemos hecho, como en unos problemas anteriores. Multiplicamos 10 por 2. Y acá tendríamos 20 moles de átomos. Ojo con esto, ¿eh? Esto ha sido pregunta de examen ya. Y ahí viene el error. Por ejemplo. Yo tengo acá, pongamos, 4 moles de amoníaco, por decirlo. Son 4 moles de moléculas. Pero si quisiera saber cuántas moles de átomos hay, ahí multiplicamos, ¿verdad? 4 por 1, 4 moles de átomos de nitrógeno. 4 por 3, 12 moles de átomos de hidrógeno. ¿Estamos de acuerdo? Si ahora tendría, por ejemplo, 6 moles de ozono. Tengo 6 moles de moléculas de ozono, de O3. Pero si me preguntan, ¿moles de átomos de oxígeno? 6 por 3, tengo acá 18 moles de átomos de oxígeno. Hay que leer lo que es el texto. Si me decía aquí en la pregunta, ¿cuántas moléculas hay? Ya pues, acá tengo ya la molécula, porque molécula es la agrupación de 2 átomos o más. Acá tenemos la molécula y con eso trabajamos. Pero como me pregunta, cantidad de átomos, hay que sacar moles de átomos. Como tengo las moles de la molécula, por la cantidad, por el subíndice. 20 moles de átomos de nitrógeno. Ahora si sacamos la cantidad de átomos de nitrógeno, muchachos. ¿Cuál es la cantidad? 20 moles de átomos. 20 veces 6 por 10 elevado a la 23. Operando esto, ¿cuánto nos sale? Exacto. Y sale 1,2 por 10 elevado a la 25. Esa es nuestra respuesta. Nos dice acá la pregunta que la ley de presiones parciales de los gases ha sido formulada por Dalton. El cual establece que a volumen y temperatura constante, la presión total de que ejerce una mezcla de gases, es igual a la zona de las presiones parciales de los gases que la constituyen. Este es un marco teórico, ahora vienen los datos en sí. Dice, un recipiente contiene 57 gramos de flúor 2, que es un gas. 1,5 por 10 elevado a la 24 moléculas del gas nitrógeno, y además 1 mol del gas H2, el gas hidrógeno. Si la presión de todo el sistema es 5 atmósferas, determina la presión parcial del flúor y del hidrógeno en las atmósferas. A ver, vamos a ver la solución de esto. Este es el tema de mezcla de gases. Es muy sencillo amigos. Tenemos acá 3 gases reunidos. En ese sistema hay una presión total, pongamos así presión de la mezcla, va a ser igual a 5 atmósferas. Y entendemos que esa presión total, según la ley de Dalton, es la suma de las presiones individuales de cada gas. Cada gas acá adentro tiene una presión determinada. Esa suma de las presiones de cada uno es el total. Ahora, la presión de cada gas se llama presión parcial, y nos piden que determinemos o calculemos la presión parcial de este gas, y además la presión parcial de este otro gas. ¿Qué muchachos? Para eso vamos a recurrir a esta fórmula, que es así. Si yo quiero la presión individual de un gas, en su llamada presión parcial, tengo que usar su fracción molar, que lo simplizo con la letra I, fracción molar de dicho gas, y lo multiplico por la presión de toda la mezcla. ¿Bien? Esta es la fórmula utilizada en la ley de Dalton de presiones parciales. Entonces, ¿cómo se da la fracción molar de un gas? Es muy fácil. La fracción molar de un gas, se calcula como la división de las moles de dicho gas, entre las moles totales, las moles de la mezcla. ¿Bien? ¿Qué podemos calcularlo de inmediato en cada sustancia? Porque tenemos todos los datos. A ver, empecemos. Bien, vamos a hallar las moles entonces. Para el flúor 2, su mole sería, su masa en gramos G57, entre su masa molar, justo tenemos en la hoja, la masa larga del flúor que va a ser 19, por 2 sería 38. 57 entre 38, eso nos sale muchachos, 1,5 moles. ¿Bien? Las moles del hidrógeno ya lo tenemos que es 1. ¿Y qué hacemos con el nitrógeno para ver sus moles? Muy bien, como tenemos su cantidad de moléculas, lo dividimos entre el número de abogado, que es 6 por S elevado a la 23. Y saldría acá muchachos 2,5 moles. ¿Bien? Entonces ya podemos hacer la suma total, 1,5 más 2,5 nos sale 4, y más una mole aquí, moles totales de la mezcla, serían 5 moles. ¿Listo? Ahora sí con esto vamos a calcular la presión parcial de cada uno de los bases que nos piden. Presión parcial del flúor 2, sería su fracción molar que vendría desde sus moles, 1,5, entre las moles totales que va a ser 5 moles, por la presión total de la mezcla, que es 5 atmósferas. Miren, es un regalo, sale 1,5 atmósferas para el flúor 2, su presión parcial. Y la presión parcial del gas hidrógeno, sería su fracción molar, sus moles que es 1, entre moles totales que va a ser 5, por la presión total que va a ser 5. Y sale 1 atmósfera. Clave, todos los amigos, 1,5 y 1 atmósfera. Marcamos la A. Bien, muchachos, esta pregunta es el tema de soluciones, y nos dice así, determina el volumen en mililitros de alcohol que consume una persona, si por motivo de la clasificación del Perú, a la final de la Copa América de 2019, consumió dos botellas de pisco, de 600 mililitros cada uno, al 40% volumen volumen de etanol, durante toda la noche de celebración. Bien, vamos a ver el dato de una botella. Una botella de pisco, no tenemos acá el pisco. El pisco, muchachos, es una solución, es una bebida alcohólica, es una mezcla homogénea, que tiene principalmente dos componentes. Uno de ellos, el problema lo estaba mencionando, que es el etanol. El etanol sería el llamado soluto, y el solvente, como en la mayoría de problemas, es el agua. No dice la persona que va a consumir dos botellas, pero voy a hacer el análisis para una de ellas. El volumen del pisco, es esa mezcla, es de 600 mililitros. Y nos dan la concentración de etanol en la botella, y es clarito que dice, al 40% volumen volumen. Entonces, este etanol, está representando 40% del volumen de toda la solución. Determine cuál es el volumen en mililitros de alcohol que consumió la persona en esa noche, de celebración, si tomó dos botellas. A ver, para empezar amigos, tomar dos botellas de pisco en una noche, es un poco difícil, ¿no? Sería para que esté, con problemas de salud graves, pero vamos a hacerle caso al problema. Bien, lo que puedo hacer de inmediato, es aquí, para el etanol que está presente, es sacar su volumen. Para sacar el volumen del etanol solamente, aquí está este dato. ¿Qué me dice este dato? De 40% volumen volumen. Que de todo el volumen de la solución, al etanol le corresponde 40%. Es porcentaje en volumen. Bueno, de todo el volumen de la botella de pisco, 600 mililitros, solamente el 40% le corresponde al etanol. ¿Cuánto sale eso? C por 4, 240 mililitros. Eso es para una sola botella. Como se tomó dos botellas, simplemente por dos, ¿no? El volumen total de etanol que esa persona ha ingerido, sería esto por dos. 480 mililitros. Y la clave marcamos, amigos, es la D. Ahora todavía sigamos con el tema de soluciones. Y en la hora nos dicen así, muchachos. El ácido nítrico, es un ácido inorgánico, con múltiples aplicaciones. Y etcétera, etcétera. Vamos a lo que en sí son los datos. Dice, si una planta industrial requiere, requiere mililitros de una solución de ácido nítrico 0,01 molar. Bien, vamos a poner ese dato. Requiere mililitros de una solución de ácido nítrico. La fórmula está en el problema. Este va a ser el soluto. El solvente es el agua. Y la concentración de esta solución va a ser 0,01 molar. Eso es lo que requerimos para, dice el problema, la limpieza de tuberías de acero. Ahora nos dice, ¿cuántos mililitros de ácido nítrico, cuya densidad vale 1,05 gramos por centímetro cúbico, se necesita para preparar dicho volumen? A ver, acá me están hablando de una solución, que yo requiero que es mil litros 0,01 molar. Lo que me están preguntando ya es solamente para el soluto. Nos dice el texto claramente, ¿cuántos mililitros de ácido nítrico de él? ¿Cuánto será su volumen en mililitros de estos que se ha requerido? Para formarlo, sabiendo que su densidad de ese ácido nítrico es 1,05 gramos por centímetro cúbico. Muy bien, muchachos. A ver, vamos a hacer esto. Como del ácido nítrico tenemos densidad y quiero volumen, acá me falta la masa del ácido nítrico, porque no se olvide que la densidad como se calcula, como la masa entre volumen. Bien, yo requiero el volumen, tengo densidad, me falta solo la masa. ¿Qué voy a hacer para la solución? Bueno, como tengo el volumen y la molaridad, uso la fórmula de molaridad y hallo la mole del soluto, la mole del ácido. ¿Están de acuerdo conmigo que sería así, no? Moles es igual a molaridad por volumen. Bien, despejando de la fórmula de molaridad. Vamos a operar. Moles del ácido nítrico HNO3 sería molaridad 0,01 y el volumen en litros, como tiene que estar siempre, es mil. Acá tenemos mil litros. Operando, amigos, nos sale 10 moles, ¿verdad? Tenemos 10 moles, entonces, del ácido nítrico. Ahora, para ese ácido nítrico, voy a sacar su respectiva masa. ¿Y cómo hacemos el cálculo de la masa? La masa puede ser simplemente las moles por la masa molar. Las moles son 10. La masa molar lo sacamos con los datos que tiene el problema. 1 más 14 más 16 por 3,48 y sale la masa molar 63, ¿bien? Por 63. Salve entonces 630 gramos de ácido nítrico al soluto. Ahora, con la ayuda de esto que ya determinamos y planteamos que nos va a servir, reemplazamos. La densidad es 1,05, 1,05 gramos sobre centímetro cúbico. Igual, quería acá la masa, la masa es 630 gramos, y acá quería el volumen. Operando esto, muchachos, el volumen nos sale. 600 centímetros cúbicos. Y no se olvide que centímetro cúbico equivale a decir mililitro, y acá sería 600 mililitros. Listo. La clave marcamos es la B. Bien, muchachos, vamos ahora a ver esta pregunta, que dice así. Un técnico de laboratorio desea preparar 500 mililitros de una solución que contenga 42,5 gramos de nitrato de sodio. Te vamos a poner acá el dato, ¿está bien? Este técnico requiere una solución, eso es lo que está buscando prepararla, formarla, de volumen total de 500 mililitros. Entendemos que en esa solución el solvente va a ser el agua, ¿no? El agua es el solvente universal, salvo la pregunta, hable de otro solvente, si no menciona nada, es el agua siempre. Y además debe contener una masa de esta sal, que es el nitrato de sodio, igual a 42,5 gramos. Muy bien. Esto es lo que desea formar ese técnico de laboratorio. ¿Cómo lo va a hacer? Para esto dice que va a utilizar 125 mililitros de una solución de nitrato de sodio concentrada. A ver, acá tenemos, digamos, la solución concentrada. Y de esta solución concentrada, tenemos un volumen de 125 mililitros. Y dentro tendrá agua y el solutono, que es el nitrato de sodio. Para ese objetivo, esta solución concentrada la vamos a llevar a un recipiente, que es una fiola, de 500 mililitros. Su capacidad de la fiola es como tener una jarra con rayitas, que indican la capacidad mientras se va llenando. Hasta acá 100 mililitros, 200 mililitros. Esta fiola tiene capacidad de 500 mililitros. Acá está la marca, que si hasta ahí llegamos, va a ser 500 mililitros. Bien. Dice, se lleva la fiola y se completa con agua. Lo que sucede es que esta solución concentrada, cuando le echamos acá a la fiola, va a ocupar 125 mililitros. Por acá nada más la solución. Pero queremos formar una solución de 500 mililitros. ¿Qué hacemos para completar entonces? El problema lo dice, se le va a echar agua, ¿no? Se le va a agregar agua ahí dentro. La pregunta pide que determine la molaría de la solución concentrada. De esto de aquí. Para hallar su molaridad. Bien, muchachos. La pregunta no está tan difícil. No vamos a usar todos los datos. Solo vamos a interpretar con mucho cuidado la información. Entonces yo tengo que aquí formar esta solución. Para lo cual voy a usar una solución concentrada, de tal volumen, que lo voy a echar a la fiola, y luego lo completo a los 500 mililitros, que es lo que quiero formar. Y de esta solución me dan su volumen, y empiezo en molaridad. A ver, recordemos nada más. Molaridad, ¿cómo se calcula? Mole de soluto, entre volumen en litros, ¿verdad? Esa es la molaridad. Ahora, el volumen lo tenemos. De la solución concentrada, aquí está. Hay que pasarlo a litros nomás, dividiéndolo entre mil. Nos falta la mole de soluto. ¿Cómo calculamos las moles? Más en gramos entre masa molar. Pero no tengo la masa de él. Pero, ¿cuál tiene que ser, muchachos? Esta, pues. Si yo quiero que mi solución tenga 42,5 gramos de la sal, es porque eso debe estar desde el inicio. Porque ya en el proceso no le vamos a agregar más sal. La sal que está acá en la solución es la que va a estar al final. Estamos echando solo agua para completar el volumen en la fiola, ¿no? De lo que queremos. Pero no estoy agregando más sal. Yo debo entender que la masa de la sal que me están dando, que debo tener en mi solución, ha tenido que estar acá también. ¿No? De ahí ha pasado. ¿Listo? Así que despejamos de frente. Y esto sería así. Mola haría la solución concentrada. Mola del soluto. Su masa, que es 42,5 gramos de la sal del soluto. Entre su masa molar que está en el problema, como date, es 85 moles. El volumen en litros, esto lo pasamos a litros, amigos. Sería entre 1000. 0,125 litros. Operemos esto. Y nos sale 4 molar. 4 mol por litro. La clave es la C. Bien, esta pregunta es de estiquiometría mezclada con el tema de soluciones. Hay una parte inicial de un contexto que en verdad no sirve. No nos da datos. Y acá lo concreto es que tenemos una ecuación y nos dice, determine la masa en gramos de carbonato de calcio que se requiere para reaccionar con 4 litros de solución de ácido sulfúrico se lo comas el 1 molar. Nada más. Bien. Nos dan de datos la masa molar de los elementos que están participando. Bueno, muchachos. Lo primero es balancear la ecuación. Bien, vamos a hacer el balance. Y creo que está balanceada toda la ecuación. Sí, está balanceada la ecuación. Ahora, en un problema de estiquiometría yo tengo que hacer acá relaciones, ¿verdad? Relaciones de masas, relaciones de moles. Entonces, esta molaridad no me sirve ahorita del ácido sulfúrico. Él se encuentra en solución. ¿Qué es lo que voy a hacer para utilizar este dato? Convertir a algo que la estiquiometría utiliza. Repito, masa o moles. Para lo cual, todos sabemos que al tener molaría y volumen podemos sacar directamente las moles del ácido. La mole del soluto. Que sería el producto simplemente de molaría por volumen. Así que operando, acá nos sale, muchachos, 0,04 moles. Ya tengo las moles de ácido que están reaccionando. Ahora, como está de uno a uno la combinación, entonces las moles de carbonato de calcio también van a ser las mismas. Serían 0,04 moles. Ahora, ¿qué hacemos? Hallamos la masa del carbonato de calcio que está reaccionando que sería moles por masa molar. La mole es de 0,04. La masa molar de estas sustancias lo suman, por favor, 40. Más 12, más 16, por 3, 48. Y nos sale 100. Sería por 100. Y operando, esto nos sale, muchachos, 4 gramos. Clave la C. La pregunta nos dice así. El ácido clorhídrico, que es este reactante, es un producto químico importante y de amplio uso en la industria del petróleo, acero y alimento. Si este reacciona con hidróxido de sodio de la siguiente manera, y además nos dan estos datos, ¿no? 700 mililitros de ácido clorhídrico al 7,3% más a volumen, se hace reaccionar con 500 mililitros de hidróxido de sodio en solución, 0,1 normal. Al respecto, determine la secuencia de barrero o falso. Viendo las claves, nos están hablando del número equivalente gramo. Ven, amigos, vamos a hacer esto. La primera nos dice, ¿no? El número de equivalente gramo del ácido es 1,4 por S a la menos 1. A ver, para esto, vamos a recordar que si nos piden el número equivalente gramo, eso se puede calcular de dos maneras. Es la más en gramos sobre el peso equivalente. Y no se olvide que el peso equivalente es la masa molar entre el parámetro teta. También se puede, acomodando estos datos, determinar que el número equivalente de gramos es el producto del número de moles por teta. ¿Bien? Esa es la manera de hallar el número equivalente de gramos de una sustancia cualquiera. En el primer caso, voy a hallar con este porcentaje la masa del ácido que está en esta solución. Por favor, acá no deje de tener la visión de que el HCl esté en solución. Te lo podemos dibujar esto así. Un vaso donde el solvente va a ser el agua. Acá dice acuoso clarito. Y el soluto va a ser el HCl. ¿Bien? Miren el volumen de la solución. Voy a aplicar este porcentaje y hallaré la masa de esto de acá. ¿Cómo se calcula un porcentaje masa-volumen? Sería la masa del soluto, la masa de HCl, entre el volumen de la solución en mililitros, que acá va a ser 700, por 100%. Y esto es 7,3%, según el dato. Operando, muchachos, la masa de HCl saldría 7 por 7,3 gramos. Ya tenemos acá la masa del HCl. Como bien es un número equivalente de gramos para verificar con lo que propone el problema, vamos a hacerlo con esta parte. Más entre el peso equivalente. ¿Está bien? Entonces, a ver aquí. El número de equivalente de gramos del HCl sería su masa en gramos 7 por 7,3 entre su peso equivalente, que sería masa moral entre teta. Lo que falta en el problema, muchachos, es la masa molar de este ácido. Tiene que venir. Es 35,5 más 1, 36,5. Acá vendría a ser masa molar de la sustancia 36,5 entre su parámetro teta. Como este es un ácido, el teta, ¿cuánto vale para un ácido? O como se define como número de hidrógeno. Sería sobre 1. Y esto nos sale, muchachos, 1,4 equivalentes. La primera no decía 1,4 por 10 a la menos 1. La primera sería amigos falso. Está alía mal. Bien, vamos a la 2. La 2 dice en el enunciado. El número de equivalente de gramos de la base es 5 por 10 a la menos 1. Vamos acá a la base. Para la base vamos a hacer algo más directo por los datos que tenemos. Vamos a hallar el número de equivalentes de esta manera. También se podría despejar como el producto de normalidad por volumen. Recordamos que la normalidad es número de equivalentes gramos entre volumen. Por lo cual, el número de equivalentes es normalidad por volumen. ¿Está bien? A ver, acá tenemos que reemplazar de frente. Normalidad de la base es 0,1 en dato del problema. El volumen en litros. Acá tenemos 500 mililitros sería 0,5 litros. Operando esto, muchachos, nos sale entonces y se obtiene 5 por S elevado a la menos 2. Es el 40 gramos de la base, del hidróxido de sodio. Y acá nos decía 5 por S elevado a la menos 1. La 2 también sería falso. Y la última pregunta nos dice, amigos, el pH de la solución resultante es ácido. Eso va a depender de todos los componentes. Siempre en una reacción química cada sustancia debe tener igual número de equivalentes para que se consuma por completo. Si acá tengo 5 equivalentes, acá también 5 equivalentes. Si acá tengo 10 equivalentes gramos, acá también 10 equivalentes gramos. Ya cuando no están en igualdad de equivalentes hay reacción química pero uno va a estar en exceso, sobrando. Y eso va a definir el medio final de la reacción. Si va a ser ácido básico. A ver, ¿cuántos equivalentes tenemos del HCl? Tenemos por lo calculado 1,4. ¿Cuántos equivalentes gramos tenemos de nuestra base? Tenemos 5 por esa a la menos 2. Viendo los resultados entendemos que hay más equivalentes del ácido. Por lo cual al final el sistema final va a ser ácido. Bien, se puede hacer así la pregunta para ahorrar tiempo y con los datos que tenemos. Acá yo puedo interpretar que 5 por esa a la menos 2 equivalentes de la base reacciona con 5 por esa a la menos 2 equivalentes del ácido. Siempre en toda reacción química tiene que haber entre los reactantes y productos igual número equivalentes. Y como hay más él se encuentra en exceso. Por lo cual al final decimos que el sistema va a ser ácido porque él está sobrando. Queda un medio ácido. Dice acá pH ácido verdadero. Al final del proceso, ¿no? en la solución resultante. La clave sería falso, falso, verdadero y marcamos amigos la D. Bien, muchachos. Esta pregunta nos plantea que una relación de neutralización es aquella que ocurre entre un ácido y una base formando sal con agua, ¿no? Así plantea muchas cosas. Luego dice que determinemos cuál es la masa en gramos de esta base hidróxido de sodio que se requiere para neutralizar 25 mililitros de ácido sulfúrico 0,8 molar. Vamos a colocar los datos. Entonces, acá hay una razón química entre esta base de este ácido. Por acá saldrá sal con agua. Eso ahorita no me interesa determinar quiénes son. Me dicen la masa de esta base que se requiere para neutralizar un volumen de 25 mililitros de este ácido de concentración 0,8 molar. Bien, para dar respuesta a este problema vamos a hacer algo de inmediato, muchachos. Vamos a igualar los equivalentes. El número de equivalente gramo de la base tiene que ser igual al del ácido. En toda razón química como en una neutralización ocurre que las sustancias que participan como reactantes o también como productos tienen igual número de equivalentes gramos. Bien, ahora, ¿cómo despejo los equivalentes? Para eso voy a adecuarme a los datos que acá me están planteando. Como de la base tengo que calcular masa su número equivalente lo calcularé como moles por teta y en las moles voy a hallar justo la masa que me están pidiendo. Como del ácido está en solución me dan molaridad y volumen sobre todo el volumen que debe guiarme. Ahí voy a aplicar para el ácido normalidad por volumen. Voy a despejar entonces así los equivalentes y me va a salir lo que quiero. A ver, las moles de la base sería su masa que es la incógnita entre su masa molar de la base y está de dato en el problema es 40. El parámetro teta es la cantidad de OH que sería 1 no más. ¿Bien? Ahora para el ácido normalidad no se olvide que normalidad es igual a molaridad por teta. Para este ácido teta vale 2 cantidad de hidrógenos por lo cual la normalidad sería 0,8 que es la molaridad teta que hemos dicho vale 2 y esto sale 1,6. Normalidad del ácido 1,6. Y el volumen tiene que estar en litros. Como acá tenemos 25 mililitros a eso lo dividimos entre mil y ya tengo el volumen de mililitros a litros. Y esto sale 1,6 gramos. Vienta directo acá este 0 se va con este 0 4 por 25 sería 100 100 y acá este 100 se va y que haría 1,6 gramos. Clave amigos la A.